Definitivamente a Valentina Rod le llueve sobremojado. Es que en menos de un mes la bailarina ha sido protagonista de varias polémicas. La última relacionada con menores de edad, con la que arriesga severas sanciones. Primero fueron los videos que se filtraron hace aproximadamente un mes. Uno con Raquel Calderón y el otro el que protagonizó con el futbolista Ignacio Herrera. Y como si eso no fue suficiente, Valentina después dio de qué hablar por la discusión televisiva que mantuvo con la doctora Cordero. Ahora, a solo días de aquel episodio, la bailarina nuevamente está en el ojo del huracán. Con un show discotequero, un tanto subido detonó. El problema es que el público asistente eran menores de edad. ¡Vamos! No, amigo, ¿qué te pasa? ¿Cató? 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 ¡Sí, te va! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Me ayudo yo? Ya, ¡apuérdense! ¡Apuérdense! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El show consistía en recrear diferentes posturas sexuales a cambio de un premio. El problema es que como los participantes eran menores de 16 años, se prendieron las alarmas en distintos sectores. Los que criticaron el show de la bailarina y que llevaron al Sename a poner una denuncia del Ministerio Público, contra quienes resultan responsables. ¿Pero qué tipo de sanciones arriesgará a la joven por incluir estas actividades en su show para menores? Si se iniciara una investigación y se determinará una responsabilidad de ella, las penas por realizar conductas de connotación sexual delante de personas menores de edad, y específicamente delante de personas menores de 14 años, tiene una pena de hasta 5 años. Aunque la productora del evento aseguró que si bien Rod estaba al tanto que los asistentes serían menores de edad, ellos desconocían lo que presentaría sobre el escenario. Si se le culpa a Valentina por realizar actividades fuera de lugar, ¿tendrá alguna responsabilidad la productora a cargo o el dueño del recinto? Habría que analizar el contrato que ellos firmaron, y en ese contrato se especifica en qué consiste el evento, en qué consiste el show o la performance que ella va a hacer. Si eso no está establecido, o está establecido de forma confusa, sería difícil determinar una responsabilidad de la gente del lugar, puesto que quien realiza el acto en concreto es ella. Ante los hechos que le inculpan, Valentina aclaró que ella tenía entendido que quienes participaban en el show eran jóvenes entre 16 y 18 años. Nadie la hizo responsable de sus propios actos, como que yo creo que hay que dejar de justificarla. A ella le falta ese como que cuando te dicen así como, cuando tú haces algo, ese acto tiene una consecuencia, y yo creo que más que nunca ella se debería dar cuenta, o sea, ahora está arriesgando años de cárcel. Con esta, Valentina Rotsumana nueva y gran polémica, y ahora probablemente le tocará enfrentar a la justicia por la denuncia interpuesta por el Sename, donde según ellos declaran, se pudo haber dañado aspectos del desarrollo psicológico y sexual de los menores que asistieron a dicho evento.